Bien, una vez que tenemos la animación del contorno, vamos a hacer la animación del relleno de este contorno, que como habíamos visto, va a ir un poco, conforme va subiendo, va a ir subiendo, pero un poco retrasado, hasta que se cierra la línea y este llega un poco más tarde y se rellena. Vale, esto ya lo empezará aquí, vamos a activar el relleno, este es el relleno y vamos a hacerlo igual que antes, vamos a utilizar una máscara. En la línea vamos a poner el candado para no tocarla, bien, una vez que lo tenemos seleccionado, vamos a ir, a la capa crear aquí, crear una herramienta rectángulo, por ejemplo, lo hacemos así. Bien, vamos a posicionar estos dos vértices hasta que no se vea. Vale, vamos, vamos, no, este sí, es aquí, y añadimos un fotograma clave en el trazo de la máscara. La animación va a empezar aquí y vamos a ver dónde termina. Yo creo que va a terminar uno o dos fotogramas justo después de que se cierre. Seleccionamos los dos vértices de aquí y los subimos. Bien, vamos a verlo. Vale, lo primero que tenemos que ver, como hemos hecho antes, es ocultar esto, ya que vemos que ahora la tenemos... Bueno, directamente, en lugar de ocultarla podemos coger y moverlo todo hacia abajo. De esta manera se oculta. Bien, yo creo que va bastante bien, solo que vamos a hacer, igual que hemos hecho con la línea, una aceleración de la subida del relleno. Vamos a hacer que empiece despacio y que se acelere. Bien, botón derecho, velocidad, otra es una clave, aceleración suave. De esta manera, vamos a ver, va a subir más lento, aunque no se aprecia bien, vamos a ver. Editar de curvas. Vamos a ver, voy a ampliar un poco, y si podemos hacer que esto sea más suave, que empiece más lento, y luego punto, acelere. Ahí, lo tenemos. Quizás demasiado brusco. Hay que ver, está aquí. Vamos a soltarlo un poco. A ver, ahora. Vale, ahí me gusta. Bien, una vez que tenemos el relleno, vamos a animar los ojos. Vamos a poner el escándalo al relleno, y aquí es donde tenemos los ojos. Bien, como lo que habíamos dicho, es que justo, cuando tenemos el straightforward, una vez que había terminado, hacían como un zoom, se iban a escalar los ojos para hacer como un pequeño rebote. Vamos a explicar, vamos a ver, vamos a ver cómo hacer eso, vamos a hacer lo primero, es donde empezaría la escala. Yo creo que un fotograma antes de que termine, vamos a dar, ahí va el orden, vamos a hacer el ojo izquierdo primero, perdón, derecho, sub-derecho. Bien, y vamos a poner el fotograma en la escala. Luego vamos a decir, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, y le vamos a añadir otra fotograma clave. Bien, pues vamos al primero, y le vamos a decir que la escala sea cero. Por lo tanto lo que va a hacer es, va a hacer de cero a cien. Bien, ahora vamos a ir a un, entre este y este, lo que vamos a hacer es, uno, dos fotogramas antes, le vamos a decir que esté al 100%, no, perdón, un poquito más grande, vamos 110, para que vaya a, tiene la sensación como que hace un reto, vamos a ponerlo en tiempo real, vale, pero también, además de que suba, este fotograma que es el 100%, vamos a llevarlo, uno, dos, dos hacia atrás, y en este fotograma del medio, le vamos a decir que en lugar del 100, que esté en el 95, un poquito más pequeño, para hacer como un rebote que vaya, que se reduzca y luego vuelva a subir, vamos a verlo, ahora sí que hace más el efecto rebote, quizá tendría que empezar a moverse, a escalarse, antes, por lo que vamos a llevarle un fotograma para adelante, a ver cómo se ve, incluso antes, qué bien, otro fotograma, vamos a hacer otro fotograma más, ahí me gusta siempre pasarme, para saber a dónde está el límite de donde se ve, mira, aquí me gusta más, yo creo, está ahí, ahí, no, porque aquí, fijaros que, ya aparece todo en esta red, un fotograma para atrás, lo que le vamos a indicar es que este movimiento sea más rápido, ¿cómo se lo hacemos? como lo hemos hecho antes, seleccionamos el fotograma, botón derecho, aceleración suave, ahora, me gusta bastante, ahora lo que vamos a hacer es, que cuando vaya hacia abajo, también hago una aceleración, vamos a probar, también una aceleración suave, a ver cómo queda, y cuando vaya hacia adelante, también aceleración suave, vamos a probar, a ponerlo al revés, que vaya rápido, aquí que vaya lento, y de ser aceleración suave, entonces, aquí va a ir rápido, aquí va a reducir la velocidad un poco, y aquí va a subir otra vez, ya no termina, vamos a dejarlo en la otra, aquí quizá, no sé si hacer, vale, yo creo que sí, lo tenemos, vamos a guardar, proyecto como, otra versión más, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el otro ojo, aquí lo tenemos, bueno, ya tenemos simplemente, podemos coger, seleccionamos los fotogramas, muy importante, está justo en el primer fotograma donde va a estar, cuando empieza la animación, lo que vamos a hacer es copiar, la animación que hemos hecho en un ojo, y la vamos a llevar al otro ojo, entonces, nos colocamos el primer fotograma, seleccionamos todos, control-c para copiar, adición copiar, mejor, ahora seleccionamos el otro ojo, y estando de ajuste a la misma posición del primer fotograma, damos control-v, y vemos como ahora, no lo tenemos, a ver por qué, que ocurre, porque no se ve, el ojo derecho, es, es, y la escala, ya no está haciendo bien el peor vamos a ver por qué la posición no, es la escala a ver si le copio esto lo pongo aquí no sé por qué se está ocultando bien, vamos a hacerlo poco a poco vamos a seleccionar el fotograma vamos a copiar vale, vamos al segundo fotograma, lo copiamos le pegamos, bueno, ahora sí que lo está haciendo bien, una de las cosas que podríamos hacer es hacer que cada ojo vaya un poco a distintas velocidades vamos a seleccionar el fotograma ahí me gusta quizá no tanto un fotograma menos así rompemos un poco la asimetría no sé si me gusta o no a ver vamos a llevarlo de fotograma a llevarlo de fotograma con una y bueno, de momento creo que así está bien, siempre podemos modificarlo es una aparición muy simple vamos a guardar bien, pues ya tendríamos una buena parte de la animación el siguiente paso será animar los textos y